El canto del pueblo maya se volvió a escuchar desde Isamal, uno de los asentamientos más importantes de esa cultura prehispánica, en la voz de las nuevas generaciones de sus descendientes, que a ritmo de rap, hip hop, reggaeton, balada, cumbia y reggae, exaltaron a la naturaleza, el amor y la paz. Bajo el título maya, ki'ik, sangre maya, jóvenes intérpretes provenientes de diversos municipios yucatecos y del vecino estado de Quintana Ro, así como cantantes en lengua tzotzil y chontal de Tabasco, ofrecieron la noche del pasado sábado un concierto al aire libre en el Parque Sabna de esta ciudad colonial, en el que a través de la música también se expresaron sobre problemáticas como la violencia, la discriminación y la pobreza. Chak, la deidad maya de la lluvia, fue condescendiente con el público asistente y los artistas, pues después de varios días de lluvia sobre la región, cesaron las precipitaciones pluviales durante la jornada y tanto los habitantes como turistas nacionales y extranjeros pudieron apreciar el talento de los noveles cantautores. Teniendo como fondo las edificaciones coloniales de esta urbe conocida como la Ciudad de las Tres Culturas y a un costado el imponente convento de San Antonio de Padua, los creadores de música en su propia lengua tomaron el escenario y comenzaron a entonar sus melodías, lo que atrajo a la atención de quienes se encontraban en los alrededores del parque. Tras varias horas, el concierto promovido por la Secretaría de la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional de Ramo, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya en el Estado y el Ayuntamiento de Isamal finalizó cerca de la medianoche, al igual que una serie de talleres de capacitación que se impartieron a creadores juveniles sobre técnica vocal, canto, movimiento escénico, gestión cultural y tecnologías audiovisuales. Noticias Día a Día. ¡Gracias! ¡Gracias!